Redflags del fitness, güey. Este pinche video está bien morboso, pero tiene mucha realidad, güey. Enséñaselo a tu novia. A ver, desde que se inventaron los leggings brasileños, se inventó también toda una pinche generación de coaches, güey. Yo ponte a pensar en lo siguiente. Un crush del tuyo, Roy, güey. ¿Cuánto te gusta que tenga esa morra de porcentaje de grasa, mi Vans? No sé, güey. ¿Una arriba del 30? No sé, es que estoy asumiendo que ustedes tal vez no tengan esa experiencia, güey. Yo, personalmente, a veces, yo amo los cuerpos normales, ¿eh? O sea, no, yo no estoy, yo no me pongo de pinche, ¿por qué soy fit? Tiene que ser fit, ¿no, güey? Pero de verdad, güey, te sorprendes muy cabrón cómo cambia un físico la primera vez que lo es. Cuando se quitan los leggings brasileños, estos que te hacen los push-up leggings y les hacen forma, les alzan todo y así, güey. Una chica genuinamente del 40% de grasa puede verse de todas maneras muy diferente, conformita, ¿no? Entonces, güey, pues lo que me he topado es demasiada gente dando rutinas, asesorías y todo tipo de cosas cuando realmente todo es grasa sostenida por pinches leggings, güey. ¿Por qué te das cuenta que no saben un carajo de entrenar? Ah, bueno. ¿Para qué sirven los músculos, Alan? Así. O sea, ¿para qué sirven los músculos? Para los articulaciones. Exacto. Son, son, este, son unidades motoras, ¿no? Moción. Si te mueves tú solito, pues tu vida normal es una, ¿no? O sea, dependiendo cuán intenso sea tu movimiento, pues puedes tener mayor o menor tono muscular. Sin embargo, pues por eso te atrofias, güey, si estás, por ejemplo, en el espacio, güey, que no representa ningún esfuerzo moverse. ¿No? Entonces, ahora imagínate. Nosotros nos hacemos más grandes, te lo estoy explicando súper sencillo. Nos hacemos más grandes a través de exertar movimiento más allá de nosotros mismos hacia objetos que van creciendo en la cantidad de esfuerzo que requiere moverlos. ¿Va? Entonces, estás utilizando tus unidades motoras para mover más allá de ti y mover, y mover objetos que van incrementando en su peso. ¿Va? Bueno, güey, entonces tú crees que una nena, que una nena hermosa, por cierto, sí, no, son hermosas, ¿no? El Teorroy no está diciendo, está hablando desde su punto de vista personal. ¿Pero tú crees que esta morrita con su pinche barrita de 50 libras para hacer peso muerto rumano de verdad trae un chingo de músculo allá abajo? Ay, lo está haciendo con fines de demostración. Cuando te metes en uno de esos perfiles, se ponen a hacer cosas ya jalando en serio y siguen haciendo lo mismo. La conexión mente-músculo no aplica ahí, güey. La conexión mente-músculo es para gente que se droga un vergazo. Y me refiero a conexión mente-músculo desde el, ah, sí, mi bíceps, toda mi concentración en el bíceps. Si necesitas todo tu pinche cerebro para mover tu bíceps, güey, posiblemente no necesitas estar en el gym, necesitas estar en otro lugar, güey, recibiendo atención profesional. Este, entonces, sí, es lo mismo, güey. O sea, dices, güey, ¿cómo, cómo, cómo enaltecen estas chavas, güey? Como epítomes del fitness, cuando claramente tienen el abdomen operado y las nalgas operadas, mi vados. Y jalan nada, güey. O sea, jalan uno o dos pesitos. Yo sí entiendo, güey. Porque sí suena como que, pues claro, güey, cuando le dices a una persona, vas a tener que hacerte un poquito, aunque inicies de cero, güey. Aunque inicies con tus pinches mancojarritas de cinco libras, vas a tener que hacerte más fuerte. Poquito a poquito, pero más fuerte. Y mayor intensidad. Y mayor rendimiento. Vas a tener que presionarte, güey. Porque entrenar es presionarte, entrenar es tener objetivos. Es que, ay, es que ya yo nada más lo hago para quitarme el estrés. Vete a caminar al parque, güey. Neta. Hay pruebas científicas de que hay actividades mucho menos estresantes que el gym. Sobre todo donde todo es sobre pinches apariencias y andarse viendo la rabo y la chingada. Eso lo digo. Entonces, sí. Una de las más grandes red flags. Esa señorita mueve unas pinches pesitas, güey. Vato, no es como que tú le vayas a hacer una lipo instantánea para ver cuánta masa magra trae encima, güey. Cuánto músculo trae. Pero, pues, por ahí empiezas. Pasa lo mismo. Chavas que ya están bien operadas y con su abdomen y todo. Cargando una mugre. Y nadie cuestiona a la gente si está bien buena, güey. La neta, pues, sí. ¿Tú crees que yo voy a agarrar y me voy a poner ahí? Me voy a poner un comentario en la megabuenorra que estaba viendo hacer squats. Pésimas squats el otro día. No. Una, porque no me importa. Dos, porque, pues, es como los chingazos de arena, güey. Y nada más estresas, gente. Sí, lo voy a hacer al rato. Pero entonces, es de esa manera, güey. Es una gran red flag. ¿Por qué? ¿Quiénes existen de referencia? Por ejemplo, hablemos de las wellness. Hay muy pocas wellness, cabrón. Que entrenan quedito, eh. Muchas de estas son unas cositas como de unos cincuenta, güey. Ruidos del baño. Pero no. Está bien, está bien. Yo, este, grabo luego con el VATS porque me ayuda a fluir. Bueno, muchas de estas son unas nenitas. O sea, tú las ves grandotas. Pero, ah, ¿te acuerdas de la güerita que sale en todos lados? Que todo mundo adora porque es rubia y de ojos de color. Sí, como según Barbie. Ajá, güey, la barra de mi mamada. Sí. Esa cosita mide como unos cincuenta, cabrón. Él estaba en un pinche meet and greet. Y estaban unos chamaquitos, buenos niños, como de ocho o diez años. De su estatura o más grandes. O sea, es un gnomo esa chava. Bueno. Pues en las fotos parece una pinche viejota de unos setenta y tantos, eh. ¿Qué crees? Tú las ves cargando poquito. A ti se te hace poquito. Pero, pues, estamos hablando de unas cositas de unos cincuenta y cinco. Unos cincuenta que pesan como cincuenta, cincuenta y cinco kilos, sesenta. Entonces, si ves una de esas morras jalando, güey. Dos discos de cuarenta y cinco en barra libre. O si la ves, no sé, güey. Jalando su peso corporal en cualquier ejercicio de alto aislamiento. Ya no está tan fácil. Te das cuenta que son relativamente fuertes. Muchas de estas toman fármacos. Pero hay unas que toman más, unas que toman menos. Usualmente las que hacen zumo con pesadilla. Este, de sentadilla zumo con mancuernas son las que más drogas toman. Porque pinche ejercicio apestoso. Sí, neta. Ahí tengo un video en mi cuenta alternativa de que está de la chingada ese pinche, pinche ejercicio. Aquí en Topaz Nalgona, sin voz de vato. Que haga eso. Exacto. Entonces, sí. Está bien operada. O es pura grasita con leggings y jala quedito. En wellness, por ejemplo, está la Maddy Forberg. Maddy Forberg es una ex powerlifter y tiene unas patotas. Y así cuando te metes a ver verdaderas mujeres así, musculosas. Musculosas, ya saben las wellness. Las bikini también cargan, güey. Cargan. Las bikini son unas garcitas, güey. O sea, son súper ligeritas. Y también cargan, güey. Sobre todo el hombro, cabrón. ¿Sí me entiendes? Ese es el problema. De que aparecieron los leggings, también apareció toda la bola de coaches que vienen con ello, güey. Coaches booty building con sus liguitas y sus mínimas cuernitas y haciendo puentes unilaterales en el piso y todo ese pedo. A mí me ha tocado ver, ahora que, por ejemplo, ya llevo un par de años en ese gimnasio. Me vale madres. Sorry, güey. Pero algunas desde que las conozco que entrenan así. En la vida, güey. Se les ha visto más pompi, güey. Hasta que se operan, güey. Ahí está, güey. Suena culerísimo. Pero, ¿qué crees, güey? Para que se te realce, te refirme y todo ese tipo de cosas. Requieres un tejido sólido que sostenga todo eso. Que realce y mantenga más firme. De hecho, se te mueve menos mientras menos grasa tienes. Y mientras más tejido sólido hay. Yo me hago así en mis piernas, güey. Y no se mueve un carajo, güey. Sí. Tienes que generar músculo. Los músculos son unidades motoras. ¿Qué crees? Si necesites más músculo, requieres que esas unidades motoras trabajen más. Tienes que hacerte fuerte. En lo total, en lo relativo, ya saben, la pinche bola de parámetros de la sobrecarga progresiva que noto es ponerle cinco libritas a tu pinche barra cada semana. Y pues sí, güey. Son unas pinches grandes red flags. No le doy madres. Sí, no, la neta. Ha sido un jueves medio culo, eh. Me estoy descargando en ellos. Hoy sí. Decido ser feliz. Decido ser feliz. A través de venir a escupirles fuego a todos ustedes, culeros. ¿Sí se dan cuenta que les digo más groserías hoy? ¿Qué tan bueno se habrá puesto mi jueves? Neta, güey. Mi jueves. Entonces, mediodía, güey. Sí. Hay veces que simple y sencillo, lluvia de mierda.